¡Cuándo! ¡Cuándo creí! Una nueva era ya comenzó Pues algo increíble no sucedió Por el hueco de ozono que tanto nos aterra Se colaron los marcianos Están aquí en la tierra Mamá, ¿qué tú quieres? Dale duro, papi, dale más, tan duro Mamá, ¿qué tú quieres? Oye, mamá, ¿qué será? ¿Qué pasa? ¿Qué será nada? ¿Qué será? ¿Qué será? Aca llegué a Luis Marcial O sea, yo, yo, te puedo no quiakia Asúmense más gente que la mente no le data Ven y me rompeme, vamos a gozarlas Hablando en cruz de clara la verdad no me engañas O sea, yo, yo, te puedo no quiakia Asúmense más gente que la mente no le data Ven y me romperme, vamos a gozarlas Hablando en cruz de clara la verdad no me engañas Por mí no vengas más, toca volar de acá No necesito a nadie que me venga a cuidar Yo tome lo que tome, no me creo superman Y por eso sigo vivo, tengo mucho paladar Con cuerda para rato, plomo pa' los gatos Somos lo que somos, no to' lo que estamos Que te quede claro, vengo con el cara Graffiti del cara, nada se compara Que me podés contar que yo no sepa Crecí tomando Pema, mejor que no se sepa Te toco tu tanga, nalgas, una ganga Tapa la comanda, estás ya la bailanta Que será yo, yo, te puedo no quiakia Asúmense más gente que la mente no le data Vende marrón, pepe, vamos a gozarlas Hablando en cruz de clara la verdad no me engañas O sea yo, yo, te puedo no quiakia Asúmense más gente que la mente no le data Vende marrón, pepe, vamos a gozarlas Hablando en cruz de clara la verdad no me engañas Chide plastilina, patina, tarado Toma que pega rima, visera de costado Cualquiera para piar, no me venga joder Déjame acá tranquilo con mi taza de café ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué tiene pa' decir? Raperos desde siempre, siempre estuve aquí Tan real, explota la torre Eiffel Nuevo track, fiel al rap sin la mood Estilo old school, te paseamos en el baúl La sombra de la muerte, ambiente deprimente Vacilen con la moto prestada Fuera del photolog se te muere la fama Pobre fanfarrón, no tiene con qué tirar Se juntaron los peores, deja mucho que decía Digo, ¿dónde están? No lo veo Digo, ¿dónde están? Suenan feo Digo, ¿dónde? 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 Digo, ¿dónde? 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 Digo, ¿dónde? 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 ¡Gracias! ¡Gracias!